Venga, plaga, vamos, continuemos. Vamos, mi amor, vos podés. Mira, escúchame bien, yo no quise decirles así, ¿ok? Simplemente se me salió. No confundas las cosas, ¿ok? Tú y yo no somos nada más que conocidas y conocidos, ¿ok? Antes de que empiecen con sus cosas, no se me ilusionen, por favor. Yo no quise decirles, mi amor, nada más se me salió. Ni te me empieces a ilusionar, por favor. Hablando claro, tengo un problema. Oigan, plaga, neta, se me salió, o sea...